Kratos sucumbirá al martillo de Thor. ¡Hola, semidioses y gigantes! Hoy voy a dar mi opinión sobre uno de los dioses y jefes más importantes que seguramente aparecerán en el nuevo God of War. Se trata nada más y nada menos que de Thor, y es que creo que va a ser superior a Kratos. Si el dios de la guerra se enfrentara al dios del trueno, de igual a igual, creo que Thor ganaría, pero no por su fuerza, sino por su arma, el martillo conocido como Mjolnir, pues es una de las armas más poderosas que han creado los enanos. Es cierto que Sindri y Brog también crearon el hacha Leviatán de Kratos para compensar el mal uso del Mjolnir. Aún así, creo que el martillo es superior. ¡Magnid! ¡No! Por tanto, si se diera el caso de una situación similar a la que tuvo Kratos con Modi, Kratos no podría salir del poder eléctrico ni con su ira espartana. Recordad que a Kratos ya le costó bastante hacerlo contra Modi, el cual poseía una copia del martillo de su padre, pero que era mucho más débil. Así que, si esto mismo le pasara con el martillo de Thor, Kratos no podría resistirlo de ninguna manera. Entonces, ¿quién matará a quién? Bueno, no creo que Kratos esté solo. Creo que estará acompañado de su hijo Atreus, pero, de igual manera, Thor podría estar también acompañado. ¿Y quién sería? No creo que lo acompañe su mujer, Harnsaxa, con la que tuvo a Magni. Pues esta era una gigante y creo que Thor la habría matado. En cambio, Sif, la madre de Modi, sí podría acompañar a Thor. Además, en la mitología nórdica, esta tiene un pequeño altercado con Loki. De todas formas, no creo que se diera el caso, ya que si tuviera yo que elegir a alguien para acompañar a Thor, elegiría a alguien que se sabe que existe en la mitología del juego. Y me refiero, pues, a Druor, o Bruor, la cual es hija también de Sif, y por tanto, hermana de Modi. ¿Y cómo sé esto? Bueno, pues nos lo cuenta el bueno de Sindri. Thor es el padre, tienen diferentes madres, una historia, sorbida. Valdur es el tío, Odín el abuelito. Ah, y una hermana llamada... ¿Cómo pelean? Su escudo y su maza son una copia barata de mi elegante obra en el martillo de su padre. Como habéis escuchado, tiene una hermana, lo cual confirma la existencia de esta en el juego. Que luego aparezca o no, ya es otra cosa. Además del nombre que se le pondrá y sus poderes que pueden ser muy distintos a la mitología original. Pues esta hermana es muy fuerte, además de ser una Valkiria. Y esto último no creo que se diese en el juego, pues Krato liberó a las nueve Valkirias existente. Quizás sea una ex Valkiria, como es el caso de Freya. En fin, volviendo al tema, Kratos y Atreus se podrían enfrentar a Thor. Y quizás a su hija. De ser así, podríamos ver un combate doble, como fue el caso de Magni y Modi. Aunque lo que yo creo que pasará es que Thor estará solo. Y podrá con Kratos, siendo Atreus y empuñando el hacha Leviathan, quien lo matará, demostrando a su padre que puede controlarse. Por otra parte, me gustaría ver a Atreus convirtiéndose en Fenrir y blandiendo el hacha con la boca. ¿Y a ti? ¿Qué te gustaría ver? En fin, hasta aquí mi opinión y teoría. Recuerda suscribirte al canal, dejar like, comentar y sobre todo compartir el vídeo, ya que eso me ayudará muchísimo a crecer. Un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!